Poderosas afirmaciones llenas de gratitud, reto de escuchar esto durante 21 días, segunda parte. Producción, edición, voz, texto y música por Raúl Pipán Ibañez, con el fin. La gratitud es una de las energías más poderosas del universo. Te permite ser más plenamente en el ahora y puedes traer bendiciones, abundancia y prosperidad. Es aconsejable ser agradecido en tu vida lo máximo que puedas, todos los días y en todo momento. A menudo nos centramos en las carencias y en predicciones para traer lo que queremos. Si estamos en esta situación puede hacernos infelices, pero si te enfocas en el agradecimiento puede ayudarte a ser más feliz contigo mismo, a traer abundancia y estar en sintonía con el universo. Ahora expreso la gratitud para interiorizarlo. Gracias por estar vivo, gracias por compartir mi vida con mis amigos, mi familia y conocidos. Gracias al universo por recibir lo que necesito en todo momento. Gracias al universo por recordarme en mi vida, que mi vida sería más plena si estuviese agradecido todos los días y en todo momento. Gracias al universo por darme abundancia, prosperidad y hacerme creer que siempre tengo todo lo que necesito. Gracias al universo por darme el aire para respirar abundantemente. Gracias al universo por curarme de toda enfermedad y darme salud perfecta. Gracias al universo por eliminarme de toda pobreza, carencia y falta de perspectiva y guiarme divinamente hacia la plenitud, la riqueza y la abundancia sin límites. Gracias al universo por eliminar todo estrés, toda ansiedad y darme en todo momento paz interior, felicidad y abundancia. Gracias al universo por estar agradecido todos los días y todo el rato. Muchas gracias por escuchar este vídeo, texto, voz, canción y espero que disfrutes mucho la gratitud en tu vida. Gracias. 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 Gracias.